Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, trae un episodio epicardo, ya que vamos a hacer unos truquillos Y vamos a revelar unos misterios del maravilloso mundo de PKXD Así que hermanos, vamos a saludar a esta persona que nos está saludando por aquí, hola Así que poco más chicos, dicho lo dicho, reventar este vídeo con un pedazo de like para más episodios Y muy importante, suscribiros al canal si aún no lo están para más contenido Madre mía, ese hombre en mi casa, vamos a alcanzarle Vamos a alcanzarle, vamos a alcanzarle, yo creo que ha tomado bebida porque no tenía nada rarillo Así que vamos a subir con él, bro, tómate esto Vale, y vamos a subir allá a la cima de nuestra casa Que por cierto, bro, pero que, no he saltado A ver, freaking, cálmate Intenta subir allá Vale, ahí está, que pasa Lenzo Que por cierto, nunca había subido aquí, eh O sea, vaya locura Que pasa Lenzo, hermano Saludos, que pasa ¿Te gusta subirte al techo de mi casa, hermano? Que pasa Que, vaya hombre misterioso, ¿a que sí? Que misterio Por cierto, la casa de arriba se ve bastante guapa El punto, chicos Sin tanta chacha y más preámbulo Vamos a por los trucos Que es a lo que venimos todos Así que, hermanos Vamos por los truquiños Sí, no, no, sí Vale Vamos allá Para, para, para Vamos a hacer los trucos en esta zona ya que está vacía, ¿vale? O sea, vamos a aprovechar este espacio Para hacer los trucos Así que, chicos Primer truco o misterio Que mucha gente Que, bueno, mucha gente No, que muy poca gente conocí Es lo siguiente Es Construir lo siguiente O sea, vamos a usar Primero Tenemos que pillarnos La carpa Que, por cierto No recuerdo dónde está Bro, ¿dónde estaba la carpa? La carpa, la carpa, la carpa La carpa, la carpa, la carpa La carpa, la carpa Feliquen, cállate que me dejas sordo Lo siento, hermanos Esta, esta, chicos Esta carpa, ¿vale? Vamos a pillar esta carpa Va a quedar loquísima Porque yo tampoco sabía esto, hermanos Una total locura Y dentro de la carpa Vamos a girarle un poco aquí Ahí, vale Ahí está, perfecto Y dentro de la carpa, chicos Podremos colocar ¡Ojo! Esta silla, hermanos Sí, sí Tal cual O sea, es una total locura O sea, mirad Que se puede O sea Ya sabéis que no se puede colocar Cosas dentro de cosas Pero en este caso Sí se puede O sea, es una total locura Así que, hermanos Vamos a acomodarla De tal forma Y ahora que ahí está Flambilla Así que, chicos Mirad esto O sea Brutal ¿A que sí? Vamos a reaccionar a ella En primera persona Bueno, en primera persona Feliquen aprende a hablar Vaya locura, hermanos O sea, ya sabéis Que uno no puede poner Cosas sobre cosas Porque no se puede Directamente Pero esto sí está permitido O sea, es un bug Bastante curioso La verdad Ahí está, chicos Estamos en la carpa Saluditos ¿Qué pasa? No me va a encontrar Este hombre No me va a encontrar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, por Felipuk Sí que me encuentro Vamos a esconder rápidamente A Felipuk, chicos Más que nada Para que no me encuentre A ver, a ver Felipuk ¿Dónde estás, hijo? Vamos a pillar este Y la deseleccionamos Y ya no Vale No me ha visto, chicos Me ha visto Me ha visto Creo que me ha visto, eh Rebeca creo que me ha visto, hermanos Efectivamente me ha visto Me cago en mis suertes No, se va Rebeca Ahí está El punto, chicos Vaya trucazo Like si no lo conocías Saludos Vamos por el siguiente truco, chicos Ya que venimos cargados Ojo A ver si alguien conoce este truco A ver Necesitamos Aquí en el segundo piso Vamos a colocar A ver Vamos a colocar Aquí A ver A ver Si la encuentro Aquí, Felipuk Aquí Vale Necesitamos Esta bañera Vale Vamos a colocar Esta bañera Aquí Vale Tal que así Y aquí en la bañera, chicos Podríamos poner Ojo Ojito Este sí es un poco más normal Que mucha gente conocía Pero también lo hago Porque también puede haber gente Que no lo conozca O sea, el bug Así que eso No es esta, ¿no? Es otra Es otra bañera Que sí, más grande ¿O era ese, hermano? Bro Ahora mi cabeza estalla, ¿eh? Estalla, hermanos Nada A ver, Felikin Guarda esto Lo primero Y lo segundo Encuentra No, era esa Pero la bañera Es otra Porque No sé por qué No se ha bullado La verdad Yo creo Fuertemente Es esto, ¿no? No, está muy grande, bro Tiene que ser una más pequeña Creo que había otra más pequeña A ver Si la Logramos encontrar Ojo Ojito Nada, chicos Creo que era una bañera Más Más grande Creo 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 A ver Si por aquí la encontramos No, F, chicos Eh, Faso Gigante Porque no la encuentro Oh Madre mía Vaya desafinado Que estoy Bueno, bueno, bueno El punto, chicos Eh, vamos a ver Felikin Era esta silla, ¿no? O sea Estábamos claros Que era esta silla, ¿vale? Lo que no entiendo Es por qué no se buguea Si en teoría tendría que buggearse Aquí dentro Para poder tomar la ducha En paz sentados ¿Vale? Yo creo que es otra ducha Que sí Vamos a buscar otra ducha Un poco más grande Quizá A ver Si encontramos una ducha Más grande A ver Vale Tiene que ser esta, chicos Sí, 100% Vale Tiene que ser una de estas Vale Aquí, sí 100%, chicos Vale Colocamos esto tal y así Bueno Esperamos que cargue, obviamente Hermano Lo he puesto un poco Al revés Felikin ¡Orde! No me deja girar Bueno, ya me deja Antes lo prometo Que no me dejaba girarlo Y ahora Sí es esta ducha, chicos Es que tiene que ser una ducha En especial, ¿vale? O si no F por el bug Y ahora Sí podemos colocar la silla Vale Esta Esta la podemos colocar Aquí Ojito Mirad, chicos No, bro ¿Por qué no me deja Buggearlo, bro? Chicos Prometo que este bug Se puede, ¿eh? Lo prometo Rotundamente Pero En la ducha, ¿no? No sé ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué no se buggea? O sea En teoría Tendría que buggearse ¿Vale? O sea Ahí me tendría que dejar Ponerlo Pero no entiendo Por qué motivo No me deja ponerlo Lo prometo, chicos ¿Será que es otra ducha? Bro No creo, ¿no? Bro Si esta ducha Tiene las más grandes Estoy un poco rayado, ¿no? ¿Verdad? Ahora estoy un poco Rayado, hermanos Porque es de las duchas Puede ser esta de 600, ¿eh? Que debe ser un poquillo más grande Vamos a colocar esta de 600, hermanos Esta Buah, esta sí que es grande, ¿eh? Mirad esta Claro, Felicín Tiene que ser más grande Es que ahora todo tiene sentido Va a ser esta, hermanos Confiar en mí Que va a ser esta, ¿vale? O sea Estamos seguros Posiblemente Lo dudo, pero A ver ¡Ahí estamos! Felicín Que no era tan difícil, bro Hermanos Mirad Que deja Buggearse A ver, a ver Ahí está Chicos, mirad O sea Casi que no encuentro la ducha Me cago en mi suerte Pero bueno, chicos No pasa nada Va a ser la vida dura Como la verdura Pero mirad este bug, ¿eh? O sea Ya mucha gente lo conoce Obviamente, pero Para la gente que no lo sabía Ahí lo puede ser, hermanos Ahí se puede bañar Tranquilamente Sentado O sea Brutal O sea Bastante Epicardo está Así que bueno Vamos a poner el otro truco Hay un montón de trucos Chicos Seguimos con el otro El otro Es bastante easy Porque lo único que necesitamos Es colocar Una ducha Cualquiera ¿Vale? De esta forma O sea En la pared Es un poco raro Los hermanos Pero así es el bug Vale Vamos a colocarlo Tal que Así Tal que así, hermanos Tenemos que colocar la ducha ¿Vale? Y ya que está la ducha así Lo que tenemos que hacer Es acercarnos ¿Vale? Nos acercamos Y oprimimos ¿Qué pasa? Que el agua cae así Brutal Obviamente por la gravedad Pero me refiero ¿Alguien sabía este bug, hermanos? Saluditos Y la idea que se me acaba de ocurrir Es colocar una silla Esto me lo he sacado totalmente del huevo Esto me lo acabo de sacar totalmente del huevo Pero bueno, chicos Mirad Podemos hacer esto Podemos colocar aquí una silla Yo creo que cualquiera, ¿no? Sí Yo creo que podemos colocar A ver Que silla colocamos De hecho podríamos poner un bug Quedaría guapo ¿A que sí? No sé, chicos Se me acaba de ocurrir Tal que Así A ver Ojo Ojito, chicos Ojito A ver A ver qué tal sale el bug ¿Me deja oprimir? No, chicos No me deja oprimir Tenemos que oprimir primero ¿Oprimimos? ¡No, chicos! ¡No se buguea con la silla! ¡Ya! ¡Uh! ¿Han visto que no se bugueaba? Mira, chicos Ahora sí se buguea Pero la silla está un poco mal puesta Saludos ¿Qué locura es esta, hermano? ¡Qué locura, bro! Mira, chicos Nos podemos bañar sentados O sea Casualidad Lo dudo Pero mirar esto O sea Vaya locura, ¿no? La gente estará un poco loca La verdad La gente estará un poco loca De la cabeza Pero bueno, chicos Lo que vamos a hacer ahora Es ubicar bien la silla Porque está un poco torcida Así que Rápidamente Vamos a correr un poco más la silla Más adelante ¡Ahí! Yo creo que ahí me dan la cabeza El chorro ¿Por qué sí? ¡No! ¡La ducha! ¿Qué ha pasado con la ducha, chicos? ¿Ha desaparecido sola? Vaya misterio, hermano O sea, ¿quién? ¿En qué momento yo he quitado la ducha, bro? Tengo miedo, hermanos Tengo miedo A ver Ahí está Vamos a subirla Vamos a ubicar bien esta vainita ¡Ahí! ¡Vamos a girar la ducha! ¡Ahí! ¡Vale! A ver, ¿qué tal? Bueno, queda un poco más abajo, ¿no? Y ahora tenemos que ubicar un poco mejor La silla hacia la izquierda Porque se ha torcido, ¿vale? Así que Otra vez, chicos Volvemos al lío O sea, esto para la izquierda, ¿vale? ¡Ahí! Yo creo que ahí está perfecto ¡Ahí! Efectivamente está perfecto, chicos Ahora prendemos la ducha Bro, prende la ducha Felicín ¡Ah, bueno! Me deja prenderla sentado Efectivamente, chicos Me deja prenderla sentado Pero no sé por qué ya no se buguea, hermanos ¡Ahí! ¡Se buguea! ¡Sí! Bastante random Random, random Pues nada, chicos Poco más Estos han sido los tres trucos misterios Que la gente puede que sabía O puede que no Así que por eso lo traigo al canal Para informar estos bugs Que están bastante curiosos Y bastante entretenidos O sea, mirad esta locura, bro Este... Esto está bastante random Así que, chicos Cerramos la ducha, obviamente Ahí está Cerradito ¡CERRADITO! Porque no hay que gastar agua Madre mía F por gastar agua Así que, chicos Esto es... ¡Esto sorprende hablar! Flickín Estos han sido los tres bugs del día O sea, este, este y este Bueno, más que bugs trucos Hay que admitir lo que son truquillos Para hacerte la vida un poco más cómoda Porque esto es un plan así para esconderse Muy guapo, ¿eh? Estar aquí relajado dentro de la carpa O sea, brutal O sea, aquí la gente no te encuentra O sea, muy guapo Esto también, chicos Para la gente que se quiera bañar meditando También lo puedo hacer Bastante graciosillo Y para la gente que se quiera bañar al aire libre Pero a la vez sentado Pues, mira Puedo usar este truco Así que, poco más, chicos Vamos ahora a cambiarnos Porque vamos a por una carrerilla, ¿vale? Que hace un montón de juegos Una carrerilla Y me da ilusión ganarla Así que vamos al lío Vamos a cambiarnos rápidamente, hermanos Vale Ahí está, Flickín Ahí está, vale Ahora sí, chicos Estamos preparados Para una carrerita Vamos allá Let's go Vamos Así que, chicos Por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que, hermanos Madre mía Esto está un poco torcido Vamos allá Vamos al lío Ojalá haya gente, ¿eh? ¡Un tiburoncín! ¡Qué bonito, eh! ¡Ay! ¿Qué? Chicos Que había una persona adentro ¿Qué? ¿Por qué estaba fuera de la meta? ¿Qué? No entiendo nada Hay un hombre, chicos El señor Lenzo Tenemos que ganarle Para ser felices Vale Vamos Vale Va Bueno Ahí estamos Genial Vale Podemos guinear, ¿eh? Podemos guinear Perfectamente Vale Bueno 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 No te la pegues Por aquí Por fin, please Ahí estamos Así que nada Espero que les haya gustado Un montón del episodio, hermanos Espero que les haya servido Los troquillos Y eso Bro Esta persona la tenía muy pegada O sea, mirar Casi me gana Vale Ahora seguimos el orillo Ahí estamos, chicos Ahora seguimos el oro Papi King Ha ganado Normal Así que, chicos Poco más Me despido Espero que les haya gustado Un montón el episodio Ya sabéis Suscribiros al canal Activo la campanita Siguiente en todas las redes sociales Que están por aquí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao